Sean todos bienvenidos. Acariciar a la propia muerte sin siquiera notarlo. Este depredador peligroso es también conocido como leopardo marino, siendo un estratega en esencia, mucho antes de aplicar sus estrategias de caza y ejecutando los movimientos más sorprendentes que la naturaleza haya podido perfeccionar en aguas gélidas de la Antártida. Y que, si al encontrarte con esta bestia marina y luego intentaras tocarla, no dudará en sujetar fuertemente a la persona y sumergirlo hacia una friolenta muerte submarina, pudiendo alcanzar 550 metros de profundidad. Como lo ocurrido en 2003, en la que una foca leopardo arrastró y sumergió a las profundidades marinas a la bióloga británica Kirsty Brown, hasta llevarla inevitablemente hacia la muerte, siendo considerado el registro más terrible ocurrido en estos alejados y frígidos espacios. Pero cabe destacar que también ocurrió una anécdota, pero muy opuesto a lo que se pensaría, y cuando de repente, el fotógrafo Paul Nickland, de la National Geographic, llega a registrar cuando una foca leopardo, lejos de atacarlo como causa de su propia agresividad salvaje, le llevaría a este último, algunos pingüinos ya cazados, como enseñando la forma correcta de hacerlo, o la manera como se debería ejecutar la misma, por decirlo así, a campo traviesa, una situación atípica o diferente, que no debería confundir el instinto de su propia naturaleza. Porque una foca leopardo, guiará su objetivo hacia la oportunidad de caza, y no precisamente en su hábitat natural, porque incluso suelen migrar al norte, durante el otoño y el invierno, habiendo sido vistas en Nueva Zelanda, Es decir, a 4.868 kilómetros de distancia, de su lugar de origen, pero incluso, hay otras focas que estarán todo el año, en las islas de Oakland y Campbell. Por su parte, estas bestias marinas, son por lo general, solitarias y desarrollarán una velocidad, de 38 kilómetros por hora, y estarán atentas, en la búsqueda de su presa predilecta, como es el pingüino emperador, Una especie endémica o única, de la Antártida, al cual, su instinto salvaje, no tendrá reparos en despellejar, sujetándolo y sacudiéndolo, violentamente, con sus poderosos dientes. Pero bajo esas características, y aquellos registros, anteriormente señalados, se diría que la foca Leopardo, mostrará, un alto impulso, hacia la curiosidad, de inicio, para lo cual, será esencial, alejarse de cualquier borde, que delimite, con su espacio, donde, podría aplicar, la dimensión del poder, de su ataque sorpresivo. Porque incluso, si creías que caminar, a escasos metros, de una de estas bestias, te libraría, de su potencial ataque, tenemos que decirte, que lo recomendable sería, que te ubiques, al menos, a 20 metros de distancia, porque uno nunca sabe, lo impredecible que puede llegar a ser, un animal. Pero la señal clara de alerta, en este particular caso, será, cuando inquieto mueva la cabeza, y lentamente, abra la boca, será una clara señal, que significará, que deberás alejarte, o retroceder lo más que puedas. Y si lejos de eso, aún tienes la intención de poner a prueba, tus límites nadando, en aguas heladas, deberás pensarlo muy bien, porque no querrás encontrarte, solo con un fuerte escalofrío, porque del desconocimiento, y la imprudencia, surgirá, siempre, los más crasos errores, que sin notarlo, te podrían llevar, a un torbellino, o remolino, sin retorno.